...que hizo la nota con Silvia justamente, y un testimonio que hace rato quería yo charlar con ella, pero bueno, primero la saludo a Andrea Vila. Hola Andredita, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Andy, qué lindo día. Precioso. La verdad que un día espectacular. Les digo en realidad todo desde el primero de enero. Muy buena temporada están teniendo, ¿no? Hoy es un mes, enero, espectacular. La verdad que los que se pidieron en enero, tanto la primera quincena como ahora la segunda, viene totalmente invicto. Sí, acá con el clima no tuvimos tanta suerte. Pero ustedes sí, todos los días hay sol. ¿No? Sí, ayer por ejemplo, a la mañana, dije, bueno, hoy sí se pudrió a la mañana, pero después enseguida abrió el cielo y no, todo perfecto. Vamos todos a punto de ley. Vamos a ir un fin de semana. Sí, tienen que venir para acá, chicos. Andy. La verdad que sí. Y estoy acompañada, Ángel, tú que hace tiempo que la estás pidiendo. Sí, estoy hinchando desde el año pasado. Sí, justamente estábamos comentando que está hermosa. Es, la verdad, su verano. Y vos, Ángel, que sos de pinchar mucho mejor que yo. La voy a repinchar. La voy a repinchar ahora. Me dijo que no. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto. Un placer. Un placer con ustedes. Estar del otro lado de la orilla. Gracias por estar ahí. Vamos a hacer un pequeño corte, así ya terminamos todo el programa con vos y podemos charlar largo y entendido, porque tenés una historia muy apasionante. Tu historia de vida es muy fuerte, la has contado muchas veces. La he leído en la última revista Gente, si no me equivoco, también nuevamente. Y obviamente el último año tuvo un condimento más mediático, que fue el tema del matrimonio de tu hermano, que no se concretó. Pero bueno, tu historia me parece que supera todo lo otro. Igual te vamos a preguntar las dos cosas, no te va a salvar. Así que nada, hacemos un pequeño cortecito y ya volvemos con Alejandra Forlán y Andrea Vila desde Punta del Este. Bueno, estas son algunas de las cosas que se dijeron en su momento sobre esta historia. Tenemos en vivo por primera vez a la hermana de Diego Forlán, que es un ídolo absoluto en muchos países. Y en Uruguay lo adoran. Uno va a Uruguay y está la cara de Forlán por todos lados. Y Alejandra es una mujer muy querida también en Uruguay. Me ha tocado cuando fui a visitar a los compañeros de Verano Perfecto, Andrea y a todas las chicas, a Eunice y al resto, ver cómo los tratan en Uruguay, que los quieren mucho. Y leyendo la revista Gente, contaba cosas muy interesantes, Alejandra, de su historia de vida. Obviamente te vamos a preguntar por lo mediático también, Alejandra. Pero digo, ¿por qué pensás que se despertó este amor primero por tu hermano en Uruguay? Más allá de lo futbolístico, porque hay muchos jugadores talentosos. Pero Diego es muy querido en tu país. Bueno, esa es una pregunta que capaz no me la deberías hacer a mí de verdad, pero no sé, calculo que por... Yo creo que es... Yo siempre digo, Diego es una persona... Yo personalmente como hermana lo admiro mucho. Es una persona que se lo conoces por dentro. O sea, no, tête-à-tête, face-to-face. Es una persona que... Perseverante, constante, disciplinada, muy humana, muy sensible. Y creo que genera también un poco una... Esa química a los niños, esa transparencia que los niños... Claro, es contagioso la onda que... Y la captan de él. Que tira. Captan de él su transparencia, ¿no? Creo que es algo de eso, no sé. Digo, para mí es muy especial. Digo, y bueno, también toda mi familia, ¿no? No, obviamente lo adorás, lo adorás porque es tu hermano. Y justamente decías esto, que estás acá y viva. Y leí algo emocionante tuyo en la revista Gente, que hacía referencia antes. Que cuando vos tuviste un accidente automovilístico que te dejó en una silla de ruedas. Y decías en esta entrevista, o me moría o seguía para adelante. Y elegí seguir para adelante. Digo, sabio tu ejemplo. Y sabía tus palabras también y cómo lo contabas. Porque a mucha gente le cuesta contar cuando uno vive una tragedia lo que le pasa. Sí, así es. Realmente yo tenía 17 años, una adolescente. Esa noche volvía con mi novio. Ya había estado con él y había dejado. Te habías reconciliado esa noche, ¿no? Realmente fue una noche. ¿Con tu novio? Exactamente. Fue un 14 de septiembre. Y volviendo, ahí bajando por la Rambla, por Coimbra. Realmente el coche que manejaba él, él tenía 20 años. Cuando bajábamos, realmente yo veo que él como que pestanea. Y yo en ese momento lo llamo, lo llamo Gonzalo. Y ahí él reacciona. Y cuando bajamos había agua en ese lugar. Si ustedes ahora pasan, llevan vereda. Y él en vez de rebajar el freno, él manejaba muy bien. Pero se ve que todo lo que... Obviamente como venía el sentido de estar medio dormido, nos llevó a reaccionar como... Sí, no tuvo los reflejos para... Queríamos dar trompos en el coche. Para reaccionar. Y bueno, ahí dimos vuelta, vuelta. La verdad que ahí me pasó toda mi vida. Fueron segundos que fueron eternos. Y hasta que me di contra una palmera. Y nos dimos con una palmera, mejor dicho. Y yo lo que más quería, lo que deseaba era pararme. Que parara el coche y pararme. Y paramos. Y bueno, no me pude mover. Seguía lleno de gente. Y miraba un solo y tenía sangre en el oído. Y bueno, ahí nos cambió la vida. A mí. Realmente es el término ahí. Igual lo llevo en mi corazón y como siempre digo... Sí. Quizás Alejandra, yo cuento un poco más de la historia. Porque la gente quizás no la conozca, todo nuestro público. Él murió en el accidente. Tu novio. Y después viene la parte más difícil para tu familia, seguramente. Primero, cuando estás internada y tratando de rehabilitarte. Decirte que no vas a poder volver a caminar. Y también contarte que tu novio murió. Claro. De verdad, yo en un momento que tuve el siniestro, si dice acá. También un accidente, ¿no? Pero se está cambiando. Y creo que en Argentina lo mismo. En el momento, yo lo vi muerto. Después, cuando llegué allá, es como que asesoraron a mi familia para decirme que convenía que no. Que dijeran que estaba bien. Pero yo tenía eso en el corazón que sabía que él se había adelantado en el camino, como dice Bukai. Y bueno, ahí empezó, como decís, cuando me dicen... O sea, me operaron enseguida. Tuve una lesión en el cervical. En la cervical 5. Y bueno, ahí me operaron rápido. Tienen que operar rápido para no perder los movimientos, los nervios. Entonces, primero tuvieron que volver a operar a los días. Y cuando mamá me cuenta... Porque yo preguntaba mucho tiempo por Gonzalo. Realmente, fue un yo muy fuerte. Porque realmente uno quería que... Yo quería que estuviese vivo, obviamente. Y cuando me dicen que, bueno, lo que yo sabía, fue un toro muy fuerte. Y no paré yo todo el día ese día. No me había bebido más. Y realmente, este, mamá me dijo, digo... Mi madre para mí fue muy importante. Y es muy importante en mi vida y en toda nuestra familia. Era como que si seguía adelante, o me diaba con él, o me diaba con él. Y bueno, fue así. Fue un día que di vuelta a la página y seguía. ¿Y qué te hizo dar vuelta? A ver, Alejandra, digamos, tu historia le pasó a mucha gente. También en este caso sos de una familia muy conocida del Uruguay. Y está bueno que lo cuentes porque ayudás al que te está escuchando. Hay mucha gente que se deprime por estupideces a veces, por problemas banales. Y tu historia es muy impactante, digamos. ¿De qué te agarraste en ese momento? Que te habrá costado también llegar a esa instancia y decir, doy vuelta a la página. No debe haber sido tan fácil, digamos. ¿De qué te agarraste? ¿De la familia? ¿De la fe? ¿Cómo saliste de la depresión? Mira, te cuento. Mismo en el momento de cuando tenía el accidente siniestro, yo en todo momento quería hablar a mi familia. Deseaba hablar a mi familia. Tanto es así que cuando se acerca mi madre, o sea, lo primero que hago es decirle te quiero mucho. Le hace deseo de decirle te quiero mucho. O sea, ese sentimiento de pérdida, ¿no? De no verlo más, bueno, esa fue la sensación que tuve. Entonces cuando me despierto, diríamos, o sea, que me tocan, yo veía todo negro, o sea, que de dolor. Y escuchaba las voces y yo lo que le decía a mamá que la quería mucho, creo que esa era mi necesidad. Es decir, que lo quería mucho. Yo pienso que realmente, pienso y siento que realmente por mi familia, obviamente uno primero vive por uno y después por la familia. Pero para mí fue, para mí la vida es espectacular. Aprendí muchas cosas y fue eso. O sea, ya que siempre la disfruté mucho y fui una persona siempre agradecida a la vida, agradecida a mi familia, a lo que dijo. Claro. Ahí se entiende, Alejandra, cómo todas las familias reaccionó cuando tocaron a tu hermano, digamos. Porque son evidentemente una familia muy unida de antes, seguro. Y la tragedia siempre une más cuando la gente es buena. Y en este caso se los ve como sólidos como familia, ¿no? Como que salen en bloque, en este caso a defender a Diego, que le tocó lo que le tocó. Un matrimonio que no se concretó, que tampoco es la muerte de nadie. Exacto. Yo creo que nadie salió, pero de todas formas nos quedamos donde nos tenemos que quedar, en nuestras casas, tranquilos. O sea, fue algo totalmente normal. O sea, entre comillas normal, 40 días. Qué bueno, Diego decidió no seguir, pero creo que era para el bien, para los dos. ¿Tenías buena relación con Zaira? Pero muy bien reflejado que ella a los meses ya está de novia. O sea, eso ya creo que las conductas, yo soy psicóloga, ¿no? Sí. Las conductas refuerzan, ¿no? Claro. No fue tan grave para ella tampoco. Realmente. Ahora, Alejandra... No, yo no puedo hablar por ella porque realmente no lo sé. Alejandra, Andrea Tawada te saluda. O sea, cuando ella pone... ¿Qué tal? Cuando ella pone en su tuit, menos mal que no me casé. ¿Qué pensás que quiso decir con eso? Y además con el condimento de que sos psicóloga, digo, ¿no? Por eso, es como, puedes decir muchas cosas, qué sé yo. No sé, realmente yo no estoy en la piel de ella para poder contestarte. Creo que cada ser humano es diferente. Lo primero que te enseñan es psicología, ¿no? Que cada uno es un individuo, ¿no? Y bueno, y no lo sé, pero realmente... ¿Hubo problemas de dinero realmente, como se decía? No, es más simple de lo que creo que se mediatizó. Obviamente que fue realmente, creo, o sea, la no proyección de un futuro en conjunto, calculo. Pero nada más que eso. Porque, Alejandra, se dijeron muchas cosas acá en la Argentina, por eso quiero que aclares también. Obviamente, lo primero que se hizo, e impulsado por una parte de toda esta guerra, entre comillas, es dudar de la sexualidad de tu hermano, ¿no? Los Nara colaboraron con eso porque la dejaban picando cada vez que uno les preguntaba. Y al Diego no hablar, digamos, también quedaba como flotando y nada se aclaraba. Yo creo que no hay nada que aclarar. Creo que está todo claro. Diego no tiene que ni aclarar nada, ni yo aclarar nada por Diego. Porque hay que conocer a Diego, Dios sabe. Y aparte, más allá de si fuera, no, y me parece que si fuera gay sería normal. No lo es, pero digo, no, o sea, yo no soy discrimina, no discrimino a nadie. Alejandra. Así que esa es una forma de... Claro, pero ellas impulsaban ese tema. Eso no habla bien de nadie, o sea... ¿Qué, perdón? Digamos, Forlán iba a ser el marido de esta chica, de Zaira, y después ellos terminaron impulsando el tema de la sexualidad. Por eso era raro, era raro lo que contaban. Yo la verdad que no sé, porque realmente, digo, si vos estás con una persona tanto tiempo, digo, y te vas a casar, digo, no sé. No te casás si sabes que es gay. Porque realmente nunca me saldría eso, ni nunca diría algo de una persona que quiera. Por otro lado... Porque más allá... Yo siempre pienso que las relaciones, más allá que se rompan, uno se quiere, ¿no? Entonces, que no hay que destruir la vida, hay que construir siempre. Si una persona, bueno, quizás te hace daño en un momento, bueno, tratar de que te acompañen bien, reflexionar, pensar... ¿Vos, Alejandra, como hermana? Disculpame, Mariana. También se había dicho en su momento, y me acuerdo ahora de escuchar a la familia Nara, decir que tu hermano le había hecho comprar unos departamentos a Zaira y después ella tenía que pagar la hipoteca, como que la había dejado en banda económicamente, que la había pedido que deje de trabajar y que, pobre, ella ahora no tenía con qué pagar los departamentos. No, los departamentos ya los tenía. O sea, si fuera Zidio hubiera respondido a un caballero como lo que es. Así que no. Alejandra, ¿vos como hermana en algún momento de esa relación intuías que esto no iba a llegar a un buen puerto? O sea, ¿le llegaste a decir en algún momento a tu hermano, mirá, esta chica no te conviene? O no sé, o quizá con algunas otras palabras. No, sinceramente no. No. O sea, que a vos también te tomó por sorpresa que este casamiento no se concretara. Porque, a ver, imagino, una Zaira Nara haciendo producciones de fotos, o sea, el salón encargado. Digo, estaba todo, todo. Ahí estábamos a muy poco tiempo de, digo, estábamos porque era como un festejo, ¿no? Del mundo del espectáculo también. Incluso las revistas que ya sabían que iban a tener esa producción preparada. Digo, ¿cómo fue que tu hermano, de golpe, toma esta decisión? Y como vos lo estás viendo, yo lo vi igual, ¿eh? Igual lo viviste, digo. Claro, a eso voy. Se sorprendieron ustedes también. La familia también lo tomó por sorpresa. Claro. Sí, digo, yo creo que, a ver, en el tiempo lo que vemos es, obviamente, la proyección de un futuro en común. Y si no lo veía, era lo más, como ya lo dije, lo más sano para ambos. Claro. Romper, ¿no? La relación. Para que, bueno, para que cada uno sea feliz. ¿Y hoy cómo lo ves a tu hermano? Con paz. ¿Y hoy lo ves feliz? Con paz, muy feliz. Muy feliz. Sí, muy feliz, muy tranquilo. ¿Y por casa cómo andamos? Familia, muy familia. La familia de paz es alucinante. Paz es una persona muy, muy, los otros lo han dicho, de las revistas, muy cálida, muy dulce, muy... Alejandra, no te me escapes, no te me escapes. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Hay novio? ¿No hay novio? Alejandra Forlán está sola. Porque sé que salís mucho a los boliches con tus amigas. No, estoy sola. Estás solita. Pero estoy bien. Importante estar bien con uno mismo. Como yo siempre digo, ¿no? A veces las personas buscan afuera para estar bien consigo. No hay que buscar al primer estar bien consigo mismo, después encontrar bien afuera. No es la otra persona la que te llena. Si no, vos te llamás y después, bueno. Alejandra... Quizá con algún amigo de Diego Forlán, algún compañero, ¿no? Bueno, ¿querés ser botinera? ¿Por qué no? ¿Querés ser botinera, Alejandra? Si hablamos de botinera, la primera botinera acá fue mi abuela. Claro. Mi abuela vino de España a bailar a Argentina. Y ahí se enamoró. Fue al fútbol independiente. Claro. Y se enamoraron, sí. Mirá vos qué loco. Bueno, la fundadora entonces de las botineras. Alejandra, la verdad, un placer charlar con vos. Creo que uno se enamora del ser, no se enamora del ser. Sí, totalmente. Ni de lo afuera, ni de lo que trae. Yo personalmente pienso eso y creo que fue lo que me inculcaron en mi vida. Algunas se enamoran de la billetera. Algunas se enamoran de la billetera también. Más allá de lo mediático, Alejandra, la verdad es muy interesante charlar con vos y todo lo que compartís con la gente que nos está mirando, porque realmente lo tuyo es un ejemplo de vida. Así que te agradezco que hayas tenido la generosidad de compartir tu vida con nosotros un rato. Aunque sea... No, el placer es mío. Y bueno, es bueno sumar para el otro lado, tratar de que allá no haya un centro de tránsito. Tal cual. Que se cuiden cuando salen, cuando beban. Cinturón de seguridad. De seguridad vial que vino a buscar el presidente de la República a casa. Y bueno, estamos trabajando y bajamos el año pasado un 14% los muertos en cinturón de tránsito. Así que, nada, creo que mucho para disfrutar y mucho para trabajar para un país mejor, un mundo mejor y para como quieran decirlo cada uno, pero disfrutar la vida también. Porque se le puede ir un segundo y yo lo que siempre recalco es que cuando yo estuve en una cama tirada, vino una amiga y me dijo, le digo, quisiste terminar la tele, no voy contra ustedes, ojo. Yo dije, qué ganas de estar al aire libre, esto que te da gratis la naturaleza, ¿no? Le digo, perdón, la naturaleza, la lluvia. Y que te caiga una lágrima por la cara. Para sentirse vivo. Eso es lo más importante. Siempre va a haber, si hay problemas, mientras que haya soluciones, busquémoslo. Si no hay solución. Ale, un gran mensaje para cerrar el programa. Divino este móvil, me encantó. Gracias, Andrea Vila. Nos vemos mañana. Así cerramos. Ángel y cuando vengan por acá, por Punta del Este, hay que llamar, para ir a una buena fiesta y para divertirse, hay que llamar a Alejandra. A la Forlán, bien. Allá iremos. Allá queremos el teléfono de Alejandra. Resérvenos lugar. Los dejo porque no tengo más tiempo. Gracias, chicos, por haber venido. Se quedan con el teto, con Marisa Abrelli y con Gómez Rinaldi. Perdón por los minutitos que nos pasamos, pero realmente la historia era muy interesante. Se quedan con el teto en Magazine, como siempre. Porque tenés una historia muy apasionante. Tu historia de vida es muy fuerte, la has contado muchas veces. La he leído en la última revista Gente, si no me equivoco, también nuevamente. Y obviamente el último año tuvo un condimento más mediático, que fue el tema del matrimonio de tu hermano, que no se concretó. Pero bueno, tu historia me parece que supera todo lo otro. Igual te vamos a preguntar las dos cosas, no te vas a salvar. Así que nada, hacemos un pequeño cortecito y ya volvemos con Alejandra Forlán y Andrea Vila desde Punta del Este. Bueno, estas son algunas de las cosas que se dijeron en su momento sobre esta historia. Tenemos en vivo por primera vez a la hermana de Diego Forlán, que es un ídolo absoluto en muchos países. Y en Uruguay lo adoran. Uno va al Uruguay y está la cara de Forlán por todo. Aquí hizo la nota con Silvia justamente. Y un testimonio que hace rato quería yo charlar con ella. Pero bueno, primero la saludo a Andrea Vila. Hola, Andredita, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Andy. Qué lindo día. Precioso. La verdad que un día espectacular. Les digo en realidad todo desde el primero de enero. Muy buena temporada están teniendo, ¿no? Hoy es un mes, enero, espectacular. La verdad que los que se pidieron en enero, tanto la primera quincena como ahora la segunda, viene totalmente invicto. Sí, acá con el clima no tuvimos tanta suerte. Pero ustedes sí, todos los días hay sol. ¿No? Sí, ayer, por ejemplo, a la mañana, dije, bueno, hoy sí se pudrió a la mañana, pero después enseguida abrió el cielo y no, todo perfecto. Vamos todos a punto de ley. Vamos a ir a un fin de semana. Sí, tienen que venir para acá, chicos. Andy. La verdad que sí. Y estoy acompañada, Ángel, tú qué, hace tiempo que la estás pidiendo. Sí, estoy hinchando del año pasado. Justamente estábamos comentando que está hermosa, es la verdad su verano. Y vos, Ángel, que sos de pinchar mucho mejor que yo. La voy a repinchar, la voy a repinchar ahora. Me dijo que no. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto. Un placer estar con ustedes, estar del otro lado de la orilla. Gracias por estar ahí. Vamos a hacer un pequeño corte, así ya terminamos todo el programa con vos y podemos charlar largo. Yo siempre digo, Dios es una persona, yo personalmente con mi hermana lo admiro mucho. Es una persona que se lo conoces por dentro. Pero, o sea, no, tête-à-tête, face-to-face. Es una persona que, perseverante, constante, disciplinada, muy humana, muy sensible. Y creo que genera también un poco esa química a los niños, esa transparencia que los niños observen. Claro, es contagioso la onda que... Y la captan de él. Que tira. Captan de él su transparencia, ¿no? Creo que es algo de eso, no sé. Para mí es muy especial, digo, y bueno, también toda mi familia, ¿no? No, obviamente. Y Alejandra es una mujer muy querida también en Uruguay. Me ha tocado cuando fui a visitar a los compañeros de Verano Perfecto, a Andrea y a todas las chicas, a Eunice y al resto, ver cómo los tratan en Uruguay, que los quieren mucho. Y leyendo la revista Gente, contaba cosas muy interesantes, Alejandra, de su historia de vida. Obviamente, te vamos a preguntar por lo mediático también, Alejandra. Pero digo, ¿por qué pensás que se despertó este amor primero por tu hermano en Uruguay? Más allá de lo futbolístico, porque hay muchos jugadores talentosos. Pero, Diego, es muy querido en tu país. Bueno, esa es una pregunta que capaz no me la dirías a hacer a mí, de verdad. Pero, no sé, calculo que por...